Hola María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Perdón que te interrumpí, justo entré ahí cuando estabas leyendo. No, para nada, se estaba esperándote, pero María Laura me estaba tomando el atrevimiento de leer un poquito la descripción de lo que va a ser esta charla para que todo el mundo esté bien informado antes de que comencemos, así que solo un segundito más y ya termino. Voy a volver a empezar por si alguien así como que se desubicó. La técnica del tapping express me permite acceder a otros estados de consciencia a través de unos suaves toques en puntos estratégicos de tu cuerpo llamados portales energéticos, y ahí nos habíamos quedado, continuamos. Estos portales permiten liberar memorias celulares y del inconsciente para equilibrar tu interior en todo tu ser. Una experiencia holística transformadora para llevar la paz a tu vida. Y ahora sí, María Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir una vez más con Mindalia. Todo un gusto enorme estar aquí contigo y con toda la gente que se va sumando y la que nos escuchará después. Claro que sí. Y hablamos de escucharnos después porque así aprovecho y os recuerdo a todos y a todas que este directo no solo queda aquí, va a quedar también guardado en nuestro feed de Instagram y dentro de unos días se va a publicar en nuestro canal de YouTube, que siempre me gusta recordarlo, Mindalia Televisión Plus. Ahí vais a poder disfrutarlo en diferido todas las veces que necesitéis y, bueno, así podéis sacar información, pues, no solo con este primer impacto, sino también después volviéndolo a visualizar. Y ahora sí, María Laura, no quiero robarte espacio. Me gustaría que pudieses comenzar a hablarnos de todo esto que vamos a estar tratando hoy. Claro que sí. Bueno, para mí es un placer estar aquí nuevamente contando sobre este proyecto. Tapping Express es mi metodología que nació en pandemia. Muchas personas ya me conocen y las que no me conocen saben que yo soy doctora en medicina oriental y acupuntura y he estudiado más de 20 años, coaching, programación neurolingüística. Siempre me encantó. Diferentes terapias energéticas, siempre para buscar puntos de vistas diferentes de por qué el cuerpo se desarregla. Por qué, si la mente está en un lado y no tiene ganas de manifestar y estar bien, por qué el cuerpo no acompaña. ¿Dónde está esa desconexión? En todo este camino, sobre todo en la época de pandemia, lo que sucedió es que empezaron a pedirme herramientas. Y una aerolínea muy importante me contrató para hacer una entrevista, una conferencia virtual para todos sus empleados y ahí creé el método Rainer, que son seis pasos para cambiar la química. Y uno de ellos, que es el momento bisagra, le llamo yo, esa puerta giratoria que en un momento uno se sale de la puerta giratoria, es el tapping, que es la N en esos seis pasos. Y luego desarrollé toda una formación sobre ese método porque pensé, ¿qué puedo entregar a las personas que lo puedan usar en cualquier momento, en cualquier lugar y crear expansión de esta conciencia? Lo importante del tapping es que es una herramienta basada en la medicina china, en acupuntura, que tiene más de 2.500 años. Hay un mapa energético en el cuerpo, así como están los chakras, y como está el sistema nervioso, como está el sistema sanguíneo. También hay todo un mapa eterno de meridianos. Y estos meridianos son como rutas y vías que van conectándose unos con otros, pero que se relacionan con un órgano, se relacionan con una emoción, se van relacionando con otros aspectos internos. Y todo este sistema energético, nosotros no sabemos cómo manejarlo, pero cuando tenemos mucho estrés y entramos en este estado de ansiedad, de querer controlar, de no saber procesar las emociones, ahí sucede un cortocircuito en ese sistema energético. Y con el tapping express uno puede dar toques en puntos de acupuntura, en cierto orden, diciendo ciertas palabras, atendiendo el conflicto, y se empieza a desatar y abrir todo este potencial de descubrir eso que está oculto, que antes no me di cuenta, y como decimos esto, que le caiga la ficha a uno, que uno pueda darse cuenta que es lo que está sucediendo, ahí es donde hace un clic. Y cuando hace el clic, el clic es en el cuerpo. Y es una sensación que uno no se la vuelve a olvidar. Y son cambios radicales que uno puede hacer en la vida de cada uno, haciendo estas técnicas, practicándolas constantemente, porque requiere toda una práctica, para poder entrenar a que hay forma de acceder a lo no hablado, lo que llamamos lenguaje no verbal, un lenguaje sutil, un lenguaje energético. Entonces, de esta forma, accedemos a través de estos portales a esta información, que nos deja saber el cuerpo a través de síntomas, a través de sensaciones calor y frío, a través de sensaciones de cosquilleo, no sé, un cambio en respiración. Todo esto marca cambios en el campo energético. Yo no soy una experta en tapping como eres tú, pero sí he escuchado hablar varias veces de esta técnica. Por ejemplo, te comparto algo que yo hago, y quiero ahora que estoy contigo, que tú me puedas decir si es realmente útil, porque me gustaría que podamos dar herramientas a las personas que nos están viendo para momentos puntuales, o estresantes, o de ansiedad en su vida. Hay una herramienta que a mí me compartió mi papá, en este caso, que es de momentos en los que tengo mucha ansiedad, o quizá pensamientos intrusivos que de alguna forma me están generando desorientarme, perdido el centro, darme como unos pequeños toques aquí, en esta zona de lo que es el esófago. Y realmente no sé si fue una cuestión más psicológica de autoconvencimiento o no, pero a mí me funciona. Me ayuda a, de alguna forma, recuperar, ¿no? Esa calma, esa quietud. Eso es tapping, ¿no? El tapping, a ver, el tapping per se, lo que es la técnica de tapping, que se conoce como EFT, o tapping de liberación emocional, es una técnica que es de los años 70, 80, donde se unió psicología con acupuntura. Ahora, se fue abriendo en distintas ramas. Yo hago, por ejemplo, también dentro de mi método, que es tocar ciertos 10 puntos en específico en el cuerpo mientras decís palabras, gatillo, que van despertando información en el cuerpo. También hago lo que es el tapping, o lo que se llama cortezas, donde hacemos tapping también de los tres cerebros. Y ahí yo doy toques en la cabeza mientras respiro profundo por la nariz y exhalo por la boca y luego voy al timo, o a lo que es el centro del pecho, que sería en la base del pecho antes del estómago y ese es un punto que tiene que ver con el pericardio. Y el pericardio protege al corazón. Entonces das toques en ese punto y luego das toques en el abdomen y así creas como un eje y un balance de estos tres cerebros que tienen que estar sincronizados. Lo que pienso, lo que siento emocionalmente y lo que estoy experimentando en el cuerpo, que es el que no miente, porque es la evidencia. Tiene que haber una coherencia. Y así recalibramos. Así que es correcto que cuando uno da toques, fíjate que es algo muy común, yo siempre explico en mis formaciones, que cuando un niño se cae, ¿qué hacemos? ¿Lo agarramos y le damos toques en la espalda? ¿O no? Cuando tenemos un bebé que está llorando, lo abrazás y le das toques. Es algo innato porque cuando uno da toques rítmicos en el cuerpo, el cuerpo empieza a soltar la tensión, ¿sí? Cuando hacemos algo rítmico, por un sostenido, algo que genera calma, es como olitas, ¿no? Como las olas, como si estuviéramos en el mar en una colchoneta de agua y estuviéramos balanceándonos. Genera una calma y una paz interna. Entonces eso es un gran recurso, así como te enseñé tu papá, son recursos que generan un ancla, ¿no? Que te bajan a una coherencia cardíaca, ¿no? Hablamos de la variabilidad del corazón, que es la capacidad de regular ese ritmo, que en vez de ser como si fueran picos y valles con puntas, ¿no? Cuando estamos muy estresados, pero estamos muy deprimidos y estamos muy eufóricos, ¿no? Que vamos, ¿sí? Pero son como ondulaciones y ahí empieza una coherencia. Y todo puede ser que las ondulaciones vayan similares, pero entonces hay bajos y altos porque la vida es así, pero suavemente, siempre puede regular y volver ese punto medio de calma. Muchísimas gracias, María Laura. Yo quiero aprovechar, antes de que continuemos, para decirle a todas las personas que nos ven que podéis dejar vuestras preguntas, que María Laura, como sabéis, va a estar contestándolas ahora en un ratito, en unos minutos. Podéis dejarla en nuestro chat en directo, que es abajo, mano derecha, en esta misma pantalla vais a encontrar como un símbolo de una viñeta de cómic y en el centro tiene un símbolo de interrogación. Ahí podéis dejarnos todas vuestras preguntas y también comentarios si queréis que los leamos y que podemos hablar al respecto. María Laura, nos hablabas de tres cerebros que nos has dicho que están ubicados como en la zona de la cabeza, en la zona del pecho y en la zona del estómago. Y después, antes también nos hablabas sobre diez puntos específicos que son los que tú tocas con esta especie de Tapping Express que es el nombre de tu método. ¿Nos los podrías señalar? Claro que sí. Bueno, en el cuerpo entero voy a tratar de mostrarles cómo es, pero porque tengo la cabeza nada más aquí, pero puedo describirlos. Los diez puntos y la diferencia del Tapping al Tapping Express es que utilizo la, volví a las bases ancestrales de la medicina china. Es decir, al Yin y Yang que es la polaridad, interacción, interconexión, e integración de todo nuestro ser. O sea, somos un ser holístico completo. Entonces, cuando hacemos el Tapping requiere varios pasos al mismo tiempo. No solo dar toques en los puntos que ahora se los voy a mostrar, sino que cuando tocamos los puntos del rostro, estamos accediendo al inconsciente, a la parte oculta. y nombramos eso que nos molesta y que es evidente para mí. Lo que sea evidente para mí puede ser que esa persona que me molesta, aunque uno esté desde ese lugar de víctima, no importa, es lo que tú estás viviendo y como tú lo sientes. O sea, acá es ser honestidad pura y es hablar de lo que siento para resolver esa victimización y transformarla en poder y traerla aquí. Entonces, cuando hacemos puntos, ahora vamos a hacer un ejemplo, si quieres, vamos a ir tocando los puntos hablando del conflicto y lo que siento. Cuando voy al cuerpo, cambio la polaridad y voy al potencial humano porque todos tenemos un potencial humano. Tenemos divinidad en nuestro cuerpo. Somos una energía constantemente moviéndose y hay memoria de esa energía y balance. Entonces, voy al potencial humano que tengo, al potencial de sanar, al potencial de ser, al potencial de conectar con mi deseo, de manifestar mi deseo, ¿no? dentro de una vibración y una frecuencia que permitimos entrar en ese estado. Y luego la mano, que aquí agregué un punto importante, que es el punto para salir, ahora lo voy a volver a nombrar, es el punto para soltar. Porque me he dado cuenta en la pandemia que una de las cosas más difíciles, varias de las cosas, es una, el sistema respiratorio tiene que ver con el elemento del metal y el elemento del metal tiene que ver con el pulmón y el intestino grueso. Tiene que ver con recibir y con soltar, con aceptar y con soltar. Entonces, este es el meridiano del intestino grueso que me permite cuando hago tapping llegar a este punto antes del final y decir, bueno, a ver, de todo lo que hice, de todo lo que dije, de todo el potencial, ¿qué más me queda para liberar? Y luego cierro con el del borde de la mano, que es el que va a generar claridad para discernir ahora con qué me quedo para seguir trabajando. O sea, ¿qué es lo que me dio claridad? Y uno hace cierre con esto honrando quién es y honrando lo que uno pudo observar. Entonces, los puntos son inicio de la cabeza, la parte de arriba, la coronilla, es el punto preparativo porque es el punto que conecta con todo el cuerpo energético entero. No solo conecta con eso, sino con el séptimo chakra, con el octavo chakra, con todo tu potencial, con todo tu ser divino, con tu yo cuántico. Aquí conectas con tu ser divino. Luego colocas tres dedos porque esto es parte de la medicina china. Ahí es perfecto y ahí empezamos con los puntos del rostro. Al inicio de la ceja, ¿sí? Al inicio de la ceja va a estar marcando un poco. Esto es súper entero. Sí, muy suavecito, muy suavecito. Este punto me conecta qué pasa con el exterior y con mi interior. ¿Qué es lo que está pasando? Luego voy al borde de la ceja, al final de la ceja. Y ahí voy a hablar de los pensamientos y creencias imitantes. Luego voy a ir abajo del ojo. Este tiene que ver con el estómago. O sea, ¿qué no estoy digiriendo? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué me cuesta ver y aceptar? Luego voy arriba del labio y esto tiene que ver con toda la parte de cómo me paro en la vida, cómo me sostengo, qué creo que me sostiene. Luego voy abajo del labio. Tiene que ver con la nutrición. Me nutro, me cuido, me conecto. O sea, que desde aquí ya hablamos todos esos puntos, lo que significan de acuerdo a mi conflicto, desde esa mirada y ese lente. Y ahora voy al cuerpo. Voy al inicio de la clavícula que está aquí adelante. Y hago tapping aquí en el inicio de la clavícula y ahí hablo del poder que tengo de todo mi linaje, la transgeneracional, la información de la humanidad entera está en mis células. La información de salir adelante, de tener hijos, de evolucionar, de crecer, de ser una persona creativa, de conectar con la parte social, de conectarme con mi potencial, con mis sueños, de supervivencia. Luego voy abajo de la axila y cada mano va a ir tocando en esta área abajo de la axila y esa es la parte de conexión con el corazón. ¿Qué me está diciendo mi corazón? ¿Con qué conecto con mi deseo? ¿Qué sueños tengo y qué potencial encontré y qué potencial habla mi corazón para crear esa coherencia? Luego voy a la mano que en la polaridad, siempre hablando de la medicina china en la polaridad y ahora voy al dedo índice aquí y voy a hacer tapping aquí. O sea, dedo índice, ¿ves? Entre el dedo pulgar y el dedo índice hay como una B corta, ahí es donde haces tapping. Y ahí es donde dice suelto, suelto cualquier creencia limitante que me haya, no me haya permitido evolucionar o me esté estancando o me esté limitando o que aún me la crea o la creencia limitante de que no soy merecedor, no soy merecedora, de que es imposible cambiar porque muchas personas piensan que es imposible cambiar, que si estoy así, así moriré. Entonces acá es donde vamos a esa parte de mis creencias más profundas, hacia el borde de la mano, eso, ahí cierro diciendo yo soy un ser energético que todo lo puedo y confío en ese proceso y en ese camino porque hay una voz interior que me está guiando y me está llevando por ese camino para poder evolucionar y seguir los pasos que vine a dar. Cada uno tiene sus pasos y su camino y las manos luego al corazón para poder honrar todo este proceso que hice que lo pudo empezar una y otra vez y otra vez y otra vez y antes de empezar el proceso empiezo a decir, bueno a ver, del 1 al 10 ¿cómo estaba el estrés? ¿Estaba en un 10? Después del tapping express está en un 8 está en un 5 y empiezo a regular no por mí ni por ti cada uno lo tiene que hacer para registrar es clave registrar ¿cómo estaba antes de empezar esto? ¿y ahora cómo estoy después de hacerlo dos minutos? Porque es como una lección de alguna forma para el ego que dice esto no funciona nada va a funcionar o sea, no hay posibilidad de cambio y ahí es como que rompes esas estructuras y paradigmas porque te das cuenta que tu respiración cambió te das cuenta que tu corazón se calmó te das cuenta que hay algo que pasó aunque no le puedas poner el dedo y decir es acá es esto algo sucedió y es confiar en que algo cambiaste y paso a paso podés seguir cambiando lo que sentís porque ese es el cambio inconsciente creando conciencia de eso que no está en palabras de lo no verbal ese lenguaje que dice tu cuerpo cuando sufre o cuando no puedes olvidar a alguien o cuando las cosas no te salen bien el cuerpo sufre te lo muestra entonces ahí liberamos todos los no puedo todas las imposiciones de los demás o de la sociedad o del sitio donde viviste que nos marca de alguna forma limitaciones cuando uno crece se da cuenta de que uy yo no soy igual que mi familia aunque si somos esta familia pero porque me dicen que no puedo cantar a mi me encanta cantar cuantas personas han pasado por mi clínica que me dijeron me dijeron que yo no podía nunca cantar y ahora grabé un disco o sea o canto todo el tiempo y estoy aprendiendo a cantar o no no vas a dibujar y son arquitectos o sea porque estaban marcados una línea y a veces escuchamos solamente esas creencias y no pensamos o sea no se nos viene a la mente que hay una posibilidad diferente y desde el Tapping Express mi misión es enseñar a otras personas en la formación para que se formen y lo hagan con otras personas y sigan compartiendo en diferentes campos porque pueden servir o sea en las formaciones que han habido dentistas han habido maestras han habido coaches han habido psicólogos han habido médicos han habido personas que están en la casa con mamás o sea sirve para todo el mundo para derribar esas creencias del miedo miedo a subirme en un avión miedo a tomar un examen miedo a ir al médico miedo a ¿no? y es cada uno con lo más sencillo es bueno a ver ¿por qué? ¿de dónde salió este miedo? ¿de dónde salió? ¿a quién escuché? ¿cómo me lo creí? ¿en qué momento me creí que había un miedo que me dominaba? ¿y por qué me dominó un miedo? porque si nos ponemos a pensar que lo más interesante de este proceso es cuando te das cuenta que te domina algo que tampoco puedes tocar pero porque le das todo tu poder o sea le estamos dando el poder a un miedo algo sutil no verbal a una imaginación algo que nos dijeron entonces qué interesante decir wow yo le di poder a algo que es intangible pero así como es intangible y le di poder a eso también puedo cambiar mi foco y cambiarle la dirección a ese foco para creer en algo sutil pero que me llene que me empodere que me haga fuerte yo tengo que decirte dos cosas muy importantes la primera es que esto aparte de ser una técnica maravillosa de sanación y para encontrar ese centro yo animo a todo el mundo a que lo pruebe porque además es como una no sé si te ha pasado alguna vez María Laura que ves a otra persona como le dan un masaje y tú te la ves y yo estaba aquí tomando me toquecitos y estaba como tan en calma es como una una sensación de que te estás masajeando como un poco de autocuidado personal y segunda cosa así un poco chiste pero te lo tengo que decir es que si yo llego a saber que iba a estar haciendo hoy aquí tapping me hubiera arreglado un poco las uñas como tú pero no pensaba yo que iba a estar aquí dándome toquecitos muchísimas gracias una pregunta que te hago antes de que pasemos a las de las personas que nos están viendo que me surgió cuando estábamos haciendo en el momento en el que por ejemplo estamos en estas zonas en las que nos damos con las dos manos a la vez es importante que los toques sean en simultáneo es decir porque a veces me sucede como que corporalmente me desoriento un poco y me doy cuenta de que estoy haciendo como intercalados los toques es importante que sean a la vez yo diría yo diría que al comienzo para entrenar es importante esa coherencia porque estamos generando un impacto y yo lo que cuento es imagínate un lago cristalino y tú tiras una roca y la roca chiquitita va dando golpecitos y van generando esos aros que van hasta los bordes y son todos sincronizados que son perfectos si nos ponemos a ver la figura geométrica de esos círculos y ese es el impacto que va generando entonces el tapping cuando lo hacemos el tapping estamos generando un impacto en nuestro campo energético mientras damos los toquecitos es lo mismo que esa piedrita que tiramos en el lago cristalino entonces si lo hago al mismo tiempo estoy generando la coherencia de esta información para que tenga más potencia después si hago un tapping en el cuerpo que yo a veces hago tapping del meridiano del pulmón por ejemplo para soltar y voy recorriendo el meridiano entonces ahí si puedo quizás bueno lo hago con una sola mano aquí pero quizás lo hago en el pecho puedo a mí siempre me sale hacerlo en coherencia con las dos manos al mismo tiempo es siento como cuando respiro como que estoy generando me imagino el corazón si se quieren visualizar esto es como el corazón que se expande y vuelve se expande y vuelve y entonces lo haces sincronizado es como que los brazos se expanden mientras tú respiras y de ambos lados respiras de la misma forma y si no lo haces acompáñase a tu cuerpo que se expanda con la respiración que sea igual yo creo que eso genera coherencia en el cuerpo para generar un orden y que luego no tengas que estar pensando más, menos más fuerte menos fuerte sino que al generar esa coherencia tú ya entras a este inconsciente ¿sí? porque hay un ritmo como la música que te lleva a este nivel de conciencia diferente genial pues muchísimas gracias María Laura nos preguntaban hace un segundito si este vídeo va a quedar en alguna parte y si quiero recordar que podéis practicar inclusive con este vídeo porque va a quedar grabado en nuestro feed de Instagram y dentro de unos días se va a subir también a nuestro canal de YouTube así que vais a poder verlo todas las veces que queráis y así pues ir practicando a la vez con nosotras y sobre todo con María Laura vamos si te parece a las preguntas de todas las personas que nos están viendo tenemos comentarios súper positivos que nos dicen bueno muchísimas gracias por compartir qué bonita experiencia el estar intentándolo ¿no? a la vez que estábamos haciendo nosotros excepcional muchísimas gracias así que bueno en general todos los comentarios son súper buenos y te lo quiero trasladar nos dice por ejemplo Natalia Díaz Testa me dolía el puente entre el pulgar y el índice y nos cuenta como que después de estar practicando con nosotras le ha dejado de molestar como que le ha venido muy bien así que bueno también está bien que tengamos ese tipo de comentarios que nos dicen que funciona una pregunta de Joabelle te dice Laura si no hablamos y solo escuchamos un audio mientras estamos practicando el tapping ¿sirve igual? si por lo general al comienzo de todo el entrenamiento y tengo varias masterclass lo que hago es son muchos audios es más tengo gratuito en mi cuenta mucha información y son narrados porque yo voy diciendo ahora se toca este punto y voy diciendo la información que me sale de ese punto para ir buscando en ese inconsciente ahora vamos al borde de la ceja y voy diciendo lo que sale entonces yo voy guiando en ok muevan la mano a este punto y esta es la información muevan la mano a este punto a esta información y vamos haciendo como un intercambio es un diálogo esto es un diálogo constante entonces al comienzo está bueno porque si se dejan guiar por el diálogo que estoy entablando tiene un propósito cada palabra que yo digo porque tiene un gatillo es una palabra gatillo de ese meridiano de ese punto que tiene mucha información entonces estoy despertando como una semilla plantando una semilla en cada uno de ustedes para que luego ustedes vean que nace de esa información así que está perfecto y luego ustedes hacen su guión porque me empiezan a escuchar y ya creo que de repetir y escuchar dicen bueno pero a mí me sale esto o en este punto me trago más o en este punto siento que floto o en este punto y van ahí anotando todo genial perfecto bueno pues una pregunta contestada vamos por más tenemos por ejemplo a Celso Monteros que dice excepcional información ¿se puede realizar este super tapping estrés en la noche antes de acostarse y en la mañana al levantarse serían buenos momentos para practicar? completamente yo siempre digo que primero que solo todos los días para entrenar como un músculo nuevo un nuevo hábito para que sea parte de mí esa liberación del inconsciente de lo que he pensado me ha quedado ahí idealmente digo al despertar para resetear el sistema nervioso porque uno duerme y a veces no descansa ¿no? uno duerme con preocupaciones o tiene malos sueños tiene muchas o miedos o o mucha gente que tiene sueños muy vívidos también que se levanta mal ¿no? muy pegada a esos sueños y no puede cortar y el tapping resetea el sistema nervioso central o sea que perfecto y a la noche también si tuviste todo un día muy largo resetea tu sistema para entrar en un estado de conciencia recordando que el tapping express crea un cambio de vibración y de conciencia y de frecuencia entonces enseguida que lo haces ya entras en estado de calma vamos con una pregunta de Beatriz González es muy concreta pero ahora vamos a ampliarla un poquito dice tengo dolor por un desgarro del supraespinoso no sé si podemos dar información tan concreta en este caso pero sí me gustaría ampliar un poquito la pregunta María Laura ¿el tapping sirve para gestionar todos estos conflictos emocionales o del estado de ánimo pero ayuda también para dolencias físicas? claro sirve para todo porque detrás de un síntoma hay una emoción detrás de esa emoción hay una creencia que lo sostiene y la pregunta no la puedo contestar porque no la conozco a nivel terapéutico no la puedo dar una respuesta a una persona que no conozco pero sí puedo invitarte a la persona que hizo esa pregunta y a los demás que si tienen un dolor pregunten primero observen en qué momento aparece el dolor del 1 al 10 cuánto está ese dolor si en algún momento se fue ese dolor o se va en el día y qué hiciste en ese momento qué estás haciendo si te distrajiste o estás trabajando a veces sucede que cuando nos distraemos el dolor desaparece entonces empezar a registrar si hablo por teléfono con alguien o salgo a manejar me aparece el dolor ¿cuáles son los detonantes y cuáles son aquellos aspectos míos que me permiten entrar en relajación y empezar a crear un tapping para observar qué creencias hay que pueden estar detonando ese síntoma en el cuerpo puede ser que el desgarro sea de haber corrido un kilómetro sin precalentar pero también está el tema de yo puedo todo estoy apurada no llego no hay otras cosas entonces es ok qué estoy pensando por qué me apuro por qué creo que puedo todo por qué creo que puedo hacerlo sin precalentar cuando se lo dice todo el mundo no es como estoy dando ejemplos no necesariamente sea eso pero es ir profundo chicos todos es tenemos que empezar a conocernos este es un viaje de autoconocimiento y creo que con la pregunta como en todo aspecto terapéutico la pregunta es como una llave y ahí es donde empezamos cuando damos estos toques el cuerpo te da una respuesta porque estás como tocando la puerta aquí tocando la puerta aquí tocando la puerta aquí y cada punto tiene información específica y te das cuenta cuando tocas y dices uy aquí me quiero quedar más y respiras y te quedas más qué más estás pensando qué más qué imágenes vienen a tu mente con qué asocias eso o te pasa muchas veces y te pasa siempre el dolor en el mismo lugar son todas preguntas que van a ir generando si hay una emoción asociada si hay una creencia si hay un conflicto para ir dándonos cuenta qué pasa más allá de lo que vemos vamos a intentar a ver si nos da tiempo a contestar un par de preguntas más por ejemplo Spiritu Camper nos dice ¿cuánto tiempo debemos estar haciendo tapping en cada uno de los puntos? por lo general yo no cuento minutos cuando hago el tapping lo que sugiero es enfocarse en la respiración siempre siempre para mí mi ritmo es la respiración o sea que yo cuento hasta tres que yo ya sé cuál es mi ritmo contando hasta tres inhalo por nariz contando hasta tres exhalo por boca contando hasta tres yo practico practico y yo ya sé que cuando inhalo exhalo yo ya puedo entender cuál es mi ritmo y puedo hacer tapping con ese ritmo me doy cuenta si estoy exhalando por lo menos observo porque estoy en el presente e incluso está bueno registrar eso y practicarlo siendo consciente de cuando inhalo y cuando exhalo no contando pero al menos exhalé para ir creando como el tono de la música como ese ritmo y decir bueno lo solté solté vamos a soltar y ahí mueves a otro punto perfecto pues vamos por ejemplo a ver Ebenedetti nos dice existe algo para la presión arterial alta que tapping podría hacer y nos da las gracias por el programa por el programa muchísimas gracias a ti a todos vosotros y vosotras por vernos María Laura ¿cómo le podemos ayudar? qué linda bueno con la presión es lo mismo todo síntoma tiene detrás una emoción tiene detrás una creencia un pensamiento un hábito una conducta entonces si hay presión alta mi pregunta es ¿hace cuánto la tiene? si es algo crónico es algo nuevo ¿cuándo le pasa? si se toma la presión ¿en qué momento le sube? ¿qué síntomas tiene? a las personas a veces que es muy obvio y le da dolor de cabeza y a otras personas que se marean a otras personas que le pasan a otros síntomas y también creo que estaría bueno entender un poquitito la parte emocional y de creencias de ¿por qué me presiono tanto? o sea ¿cuál es esa presión que está ahí embotellada? ¿qué es lo que me genera tanta presión interna? algo que no quiero decir algo que no quiero ver algo que no quiero que suceda y está sucediendo igual ¿qué me está pasando que genera como una presión interna? vamos con una última Artisimrat nos dice que le gustaría conocer todos los puntos meridianos si nos lo podrías decir claro que sí esto está en Instagram gratuito para todos ahí nos muestro los puntos es primero el punto de la coronilla de preparativo el segundo punto inicio de ceja fin de la ceja abajo del ojo este es el set primer set inicio de ceja fin de ceja abajo del ojo luego arriba del labio abajo del labio luego otro set es inicio de clavícula y abajo de la axila o sea que cada brazo tiene que estar de su lado porque no se cruza los brazos cuando hay energía y luego al final el último set de todos es dedo índice entre el medio del dedo gordo y el dedo índice te haces tapping en esa área y luego el borde de la mano para cerrar y coloca las manos en el corazón para crear esa coherencia y conectar con tu cuerpo y tus manos que tienen mucha energía para sentir a ver qué está pasando y traerte a tu presente María Laura muchísimas gracias por esta conferencia que además ha sido tan práctica me encanta que pueda ser así y que las personas puedan ir acompañándonos a lo largo del vivo ha sido un placer seguro que nos vemos pronto porque eres muy muy frecuente en Mindalia gracias muchas gracias un abrazo muy grande para ti muchas gracias por todo y para todos los que están aquí los que lo vean después a practicar y para todos y para todos y para todos